Entonces, lo primero que hay que hacer es claridad, es limpiar cuentas, hacer inventariado y todo eso es ponérselo a disposición del pueblo, decirle esto es lo que tenemos. Y ahí viene luego lo principal, es un presupuesto público. Tenemos que ir a la calle, a los ciudadanos y decirle esto es lo que tenemos para esta partida porque también hay que cumplir unas leyes. Esto es lo que tenemos en esta partida, pero nosotros no somos nadie para decirlo vamos a gastar en esto, son los ciudadanos los que tienen que decir vamos a gastarlo. Entonces, participación, participación. Si dentro de cuatro años no hemos conseguido involucrar a los surensanos, no hemos conseguido que la gente participe del ayuntamiento, no hemos sido aquellos de llevar los plenos a la calle, porque ¿por qué no? Un pleno no puede ser en una plaza pública. No está escrito en ningún sitio que tenga que ser en un edificio municipal, en un salón de plenos. Un pleno no puede ser en una plaza pública, porque si la gente no va al ayuntamiento es que el ayuntamiento tiene que ir a la gente.